Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, esto es Arte Otro Workshop, yo soy Álvaro Indias y en este vídeo vamos a ver cómo fabrico estos abridores de madera personalizados. Por un lado vamos a tener procesos de corte de madera, grabado de madera, anclaje de la chapita de atrás y vamos a ver cómo se trabaja con las máquinas de computarización de la CNC Red Fox y de la AT-ON láser de Nomad Tech. La combinación de ambas máquinas nos va a facilitar mucho el trabajo y va a quedar un resultado y unos acabados especiales. Así que nada, te recomiendo que te quedes en este vídeo porque seguro que te va a gustar. Dentro vídeo. Bien, pues una vez que tenemos cortaditas estas tablitas de 50 por 30, vamos a empezar con nuestro diseño de corte en el ordenador que vamos a mandar en la Red Fox. ¿Qué es lo que tenemos inicialmente? Esta piecita que vamos a incrustar en todos los abridores. Así que vamos a tener en cuenta las medidas, que para ello tenemos 40 milímetros de diámetro y 3 milímetros de profundidad. Y nos vamos a meter aquí a diseñar lo siguiente. Como podéis comprobar, yo ya tengo aquí preparado lo que va a ser el corte y el cajeado de todas y cada una de las piezas. Tenemos en primer lugar un circulito marrón que vemos ahí, que va a ser concretamente el rebaje de esta piecita de metal. Lo que vemos en morado va a ser un rectángulo que le tenemos que ahondar, por lo menos hay un centímetro, nueve milímetros o un centímetro para que tengamos espacio para que la chapa pueda salir. Y el circulito blanco que tenemos fuera va a ser el abridor completo. Entonces vamos a repetir este proceso en varias iteraciones. Y ahí tenemos todos los abridores ya preparados para el tablero de 50 por 30. Bien, esto lo guardamos y lo metemos directamente en el programa de interpretación a la máquina. Ahí ya lo tenemos cargado y a todos y cada uno de ellos les vamos a dar una operación diferente. Es decir, a este circulito de aquí, de 40 milímetros, le vamos a dar una profundidad de 3 milímetros, a este le vamos a dar una profundidad de 9 milímetros y a este le vamos a dar un corte, un perfilado con dos pestañas para que no se nos vaya de la madera cuando esté cortando la máquina. Si lo queréis ver cómo va a quedar, aquí tenemos una simulación. Primero nos va a hacer el cajeado 1, todo eso, luego nos va a hacer el cajeado 2, que es este, y luego nos va a perfilar todos y cada uno de los circulitos. Y nos va a hacer todo ese trabajo. Así que nada, lo tenemos clarísimo, esto lo mandamos directamente a la máquina, a cortar. ¡Yepa! Aquí tenemos ya el trabajo realizado, si te quieres acercar, mira qué bonito ha quedado. ¡Vualá! Tenemos un entramado muy bien realizado, con una fresa de 6 milímetros. Pa, pa, pa. Mira la flexibilidad de la maderita. Se podría acostar aquí la perrina ahora. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar estas pestañas que han resultado del corte y separamos uno a uno todos los circulitos. Y listo. ¡Circulanimes! Ahora, estas pestañitas que vemos aquí, una lijadita ahí con la lijadora y maravilla. ¡Venga, vamos! Muy bien, pues en estos momentos lo que vamos a hacer es hacer una plantillita para que todos los circulitos que ya tenemos preparados los vamos a meter a grabar uno por uno. Bueno, lo vamos a meter en una tacada 28, pero vamos a darle, pues, ¿qué te digo? Su espacio, su sitio, su lugar. Entonces, tenemos aquí los mismos circulitos que hemos hecho en la CNC y tenemos el grabado que le vamos a hacer a cada uno de ellos. ¿Qué es lo que he hecho? Me he hecho dos archivos. Por un lado, el grabado y por otro lado, los circulitos que vamos a cortar y una forma exterior rectangular que me va a servir para calibrar bien la máquina cuando esté allí en el láser. Es decir, voy a posicionar en la parte esta de la esquina o esta esquina o esta esquina o esta esquina. El caso es que necesito una esquina para calibrar dónde van a ir todos los grabados. Muy bien, estamos ya en Ateon Design. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a importar primero el primer trabajo que va a ser el grabado de todos y cada uno de los abre botella. Ahí los tenemos todos. Bien, todos están en su sitio, todos están en su lugar y ahora tenemos que tener en cuenta una cosa. Es una madera blandita, es paulonia, entonces necesitamos mucha velocidad y poquita potencia. Vamos a configurarlo. A ver, tenemos ya todos estos aquí seleccionados. Con lo cual, yo tengo aquí ya grabado, después de varias pruebas, que el mejor grabado que necesita esto va a ser a 600 de velocidad y a una potencia de 1. Eso ya están todos grabados. Muy bien. Si partiéramos ahora mismo desde aquí, lo que haría es que empezaría desde este puntito verde, pero claro, eso no va a ser muy difícil de calibrar, así que vamos a hacer otro proceso para el calibrado de cada uno de los circulitos. Bien, vamos a importar el segundo archivo donde van a estar los circulitos y el marco exterior. Agarra. Bien, como vemos no está del todo centrado y ahora con las flechitas lo podemos ir moviendo derecha, izquierda, derecha, izquierda. Bien, 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 bien. No podemos arrimar o acercar o meternos hacia adentro y como no tenemos bastante precisión con el teclado, vamos a pillar aquí la X esta y vamos a mover hasta que nos guste, nos mole el lugar, ahí, creo que un poquito más a la derecha, yo creo que eso está ahí, perfecto y mamoide. Bien, ahora, sin tocar nada, tenemos seleccionados todos y cada uno de los circulitos y el marco exterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a marcar y los vamos a cortar. Entonces, la operación de corte de todo esto la tengo marcada aquí en el negro. Bien, esta plantilla la vamos a hacer en un DM de 3 milímetros, concretamente esta tablita que tenemos aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a cortar un rectángulo y un montón de circulitos para que luego vayamos con nuestro circulito que hemos fabricado, pim, 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 los pongamos y la máquina los grabe todos los modos. Entonces, el raster que hemos hecho antes, es decir, el grabado, estaba preparado para la paulonia. El corte va a ser ahora mismo para el DM. Entonces, tenemos concretamente que ponerle al corte una velocidad B, lo tendría apuntado de las pruebas, 15, 15 de velocidad, una potencia de 80. Fantástico. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a priorizar tanto el grabado como el corte. El corte tiene una prioridad 2 y el grabado una prioridad 1. Vale. Esto ya lo tendríamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que vosotros veáis el corte y el grabado en el DM, los vamos a hacer los dos para que se vea al principio. Y una vez que tengamos la plantilla ya hecha, sin moverla de ahí, vamos a fijarla con una cinta de carrocero y ese mismo cuadrado exterior nos va a servir para poder calibrar los siguientes grabados cuando ya estén los circulitos de la paulonia. ¡Vamos a la máquina! Bien, básicamente estos circulitos que ya tenemos preparados de anteriormente, lo que tenemos que hacer es irlos metiendo aquí cada uno en su lugar y que la máquina grabe. Entonces, vamos a hacerle la plantilla que estábamos comentando antes. Ya tenemos aquí todo el trabajo preparado en la máquina, la máquina conectada y vamos a mover la máquina, lo que viene siendo la tabla esta, hacia arriba para que podamos grabarla. Para ello vamos a utilizar el enfoque automático que ya os expliqué en el vídeo anterior, si no lo habéis visto, iros para atrás. Y ahora esto ya, perfecto. Ahora nos vamos a llevar el puntero a la esquina. Eso es, porque básicamente tenemos algo más de material de lo que vamos a grabar. Así que vamos a darle caña al mono, porque primero lo que va a hacer es grabar todo y luego va a cortar tanto los circulitos como el rectángulo exterior. Comenzamos trabajo. Vale, esto es un check que siempre pasa cuando nos salimos un poco del marco. Entonces, nos pregunta aquí, oye, ¿el marco se sale un poquito? ¿Está claro lo que tenemos que hacer? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Como lo tengo claro, le doy a enter. Esto acaba de terminar y ahora, con mucho cuidado, porque la plantilla no se puede mover del sitio, vamos a ir fijando esa plantilla a nuestra mesa de trabajo. Podemos utilizar cualquier cinta que sea fuerte. Yo utilizo la cinta americana, que es fuerte como un vejino. Ahora ya lo que hacemos es sacamos todos estos circulitos que están cortados. Álvaro, Elena y Álvaro, Elena y Álvaro, Elena y Álvaro, Elena y os lo preguntaréis. Ya tenemos nuestra plantilla preparada. Ahora vamos a coger los circulitos y cada uno en su sitio. Vamos a ver que los coloquemos en el orden de la veta. Te lo muevo yo un poquito para acá. Ahí. Que las vetas vayan todas en su lugar. Y ahora nos venimos otra vez aquí a nuestra plantilla, porque los circulitos de corte ya no nos hacen falta para nada. Los vamos a eliminar uno por uno. Y el rectángulo de fuera lo vamos a mantener porque nos va a venir bien la posición de X y del rectángulo. ¿Para qué? Pues para seguir calibrando una y otra vez cada uno de los procesos que vamos a hacer de grabado. Aquí vamos a hacer como 7 o 8 tiradas de grabado de 28 circulitos cada uno. Y esa posición nos va a venir genial. Muy bien, ya lo tenemos todo. Vamos a coger todo el trabajo desde atrás hasta delante. Perfecto. Y como vemos aquí en la esquina de arriba, volvemos a tener arriba a la derecha nuestro punto de donde va a salir a trabajar. Así que si comenzamos el trabajo, lo que va a hacer primero es el raster. Que es el grabado. Y luego va a cortar un poquito, pero como eso no se nota, si queremos ahora mismo lo que podemos hacer incluso es que este corte lo vamos a poner al 1. Y prácticamente no va a hacer nada, de nada, de nada, no le va a tocar. Venga, comenzamos el trabajo y listo. ¡Calentitos! Bien, ahora vamos a coger y le vamos a matar el bordecito este que tenemos aquí que es un poquito filoso. Le vamos a meter una fresita circular y le vamos a quitar un poquito. Por aquí. Si me tengo un enclado esto, simplemente le repasamos así, queda un bordecito ahí súper agradable. Bien, pues ahora vamos a seguir, después de quitarle ese bordecito, le vamos a pegar una lijadita fina, fina, fina a todos estos abrebotellas para el acabado final. Que le vamos a dar aceite de liñaza. Muy bien, y ahora a muñequilla vamos a hacerle un repasón a todos y cada uno de ellos con esto que me encanta. Aceite de liñaza es un gran acabado para cualquier madera y para estos abrebotellas va a ser una maravilla. Bien, ahora dejamos que todo el aceite de liñaza se vaya secando a poquito a poco y lo siguiente a hacer. Nos venimos aquí y esta chapita que hemos comprado en Amazon se la vamos a colocar aquí con sus tornillos que vienen ya. Y voilà, ya tenemos nuestro abrebotellas listo y preparado. Muy bien amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y ya veis el resultado de estos abridores es maravilloso. Esta maquinita me tiene totalmente enamorado, la ATEO LASER de NOMAD TECH, aquella que tengo allí, la REDFOX, ya le tengo bastante experiencia. Pero esta ha sido una maravilla, una experiencia fantástica. Muchísimas gracias a NOMAD TECH por dejármela este dientecito y nada, aquí tenéis el resultado del vídeo. Si os ha molado, se la podéis compartir a vuestros colegas y ya sabéis, dadme un buen like, suscribiros a mi canal y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Gracias por ver el video.